Me queda un porciento y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento, eso de que me vieron feliz no lo es cierto Ya nada me hace reír, solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte y tenía el perfume que te gusta a ti Aprendo para irme a dormir, porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí, me he mandado los mensajes, siguen todos ahí Wow, que mucho me ha costado, quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos, me duele ver que tú se has mejorado No tienes días grises, ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando si decidete que me queda un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Hace tiempo no pensaba en ti, borracho tú y te me metí Baby ya yo sé que a ti te va bien, que de mí tú no quieres saber Viviendo en un infierno que yo mismo incendié Jugando contigo como si fuese el día Siento que ya no estoy en tu corazón, ahora estoy en tus pies Rogándote, rogándote, en el tequila, ahogándome Las muchachas están invitándome a salir, la paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila, ahogándome Las morritas, ahogándome Que donde la pedo hoy pero Me quedo un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco salgo perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Y eso es Grupo Frontera Y el compa va a poner En vivo desde Hermosillo, Sonora, de Los Corridones El hijo mayor con la bandona Jala a este viejo Ya no se verá pasar Ese camaro negro Por las calles en verguesa Con su gente Varios lo recordarán Y sé que lo extrañarán Así como era su modo acelerado Atrabancado y muy valiente En la sierra donde la pasaba Y se desentraba Fumándose un gallo Pero bien águila Por si sale algún pendiente Deportivos, camionetas duras Las cortas y largas con las que portaba Por si se ocupa por si sale algún pendiente Era adicto a la adrenalina Era lo que lo activaba y sacaba el calen caliente En el convoy puro suicida En el convoy puro suicida Visto pa' tirar vergazo No la pensaban dos veces A estas alturas ya sabrán A estas alturas ya sabrán de quién les hablo Su nombre no pudo ni mencionarlo Yo peleé con mayordad Que el señor tal metado De la historia has que contar Mucho para platicar Son recuerdos que solo quedan grabados En la memoria de su gente Hombre con la voz de mar Disparando el mismo diablo Siempre al frente en su comando Y en la sierra cuantas batallas ganamos A como echamos balazos con muy buenos aparatos Y en la empresa de MAPA y pa' eso y más Más no sabía lo que le esperaba Una mala jugada de pronto llegaba Pero así en la vida de repente se nos va Era adicto a la adrenalina Era lo que lo activaba y sacaba el calen caliente En el convoy puro suicida Esto pa' tirar del gato No la pensaban dos veces A estas alturas ya sabrán de quién les hablo Su nombre no pudo ni mencionarlo Yo ofreco mayor a aquel señor lamentado No la pensaban dos veces No me quedan los desm現在 No me quedan los arrojaros En laấcara Por eso no me quedan los embarazos No me quedan los dos Pero amigas No me quedan los demás No me quedan los desm Agregas globales No me quedan los dos No me quedan los mis De todo ya pasé, claro que le batallé Lo saben dos o tres, no soy el mismo que era ayer Mercedes AMG, clase G63 Lo que un día soñé, todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en la libreta Atrevo la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta Los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Y bien calados con pagabito, me arriba la bandera vieja Con la doble pelo Así nomás compa nota Así nomás Pagabito Un día va a arrolar Los baby a mí me gustan más Puerto de Mazatlán Divisando la ciudad En jet particular Me pongo en cualquier lugar Destapándolas en paz Hay billetes pa' gastar Moviendo bien el aire Everywhere me han de mirar Con unos tenis nines Soy maleante y es lo que hay Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en mi libreta Ahí traigo la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta Todos los radios suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te compré las flores más bonitas en el andro Traigo una acuarela por si te la tira un gato El dinero que yo traigo, mi hija, es pa' gastarlo No como los gatos que te siguen ahí rogando Súbete a la troca Vamos a la playa A mí no me importa si es noche o madrugada No me des esas cosas No me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamó, en dos voy llegando En tres nos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar 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 No te pienso rogar Vivo de momentos y eso que no ando jugando Con mis intenciones te lo juro que te amo Pásame una copa mientras yo prendo el cigarro Mientras se consume no sé Pétalo de tormenta te has dormido En el amplio vacío de mis manos Hoy debes abatirme con el tiempo Para que me devuelva tu voz Tu voz Tu voz En que jada gabe te olvidaste a propósito a mi rostro De que pello te desentierro ahora tu olvido No sé si perdonarte la tardanza O edificar con piedras este invierno Este invierno Este invierno No sé si perdonarte la tardanza No sé si perdonarte la tardanza